1, 2, 3 Ahí está entonces con toda la energía y al tercer martillazo se rompe el champán Ahí notamos entonces ya las gotas, la bebida que va cayendo Agradecer a Dios porque el día de hoy podamos hacer realidad una obra más para nuestro querido distrito de Chancay El aplauso, por las palmas La colocación de la primera piedra, vamos a continuar con la mezcla Ahí en la sonora entonces, lista ya con el vertido de la mezcla y el aplauso también una de más, por favor Esta obra le va a dar la seguridad sobre todo al personal y los instrumentales que se encontraban prácticamente sin seguridad Hoy día vamos a contar con esta ayuda que también nos está dando el gobierno regional para poder seguir con las obras en salud Es bueno siempre hacer una lembranza de lo que uno ha venido haciendo que el pueblo lo recuerde también que muchas veces nuestra labor la han soslayado pero creemos que nosotros nuestra conciencia es haber servido al pueblo en los momentos más difíciles No hemos escatimado presupuestos hemos podido atender las necesidades prioritarias y ahí siempre con presencia del gobierno local ¿Qué decirle a la población de Pampa Libre que hoy cuestiona de pronto la permanencia aún de una junta directiva que incluso no ha asistido ahora y que además está siendo partícipe de este acto democrático que creo puede ser utilizado también con plena libertad en todo el país Hablamos de esta revocatoria ¿Ellos no están presentes? Sí pues es de parte de nosotros se le ha hecho la invitación ya es una situación interna que existe acá en la población en la cual nosotros no somos quien para poder dar nuestra opinión son ellos solamente decirle que la unidad y sobre todo la buena comprensión que existe en la población los pueblos solamente avanzan en esa dirección pero y siempre con el apoyo de su gobierno regional un dirigente va a poder desarrollar su población y su periodo de dirigencia nosotros creemos que eso deben tomar cada uno conciencia para poder tomar la responsabilidad porque antes está el pueblo antes está la necesidad del pueblo yo creo que los problemas personales deberían deberían absolverse pero no poner al pueblo por delante Alcaldesa en el marco de un aniversario más dentro del día de Arnedo todos los días se vienen iniciando obras en diversas partes del distrito Así es nosotros este año hemos sido golpeados como todo todo el país por esta presencia del COVID-19 creemos que esto se ha debido estaba previsto desde el mes de febrero para ir inaugurando colocando pero primeras piedras inaugurando obras que ya estaba planificado para el año 2020 pero como nunca es tarde para empezar el día de en el marco de los 458 aniversarios le estamos regalando a nuestra población sus obras que más necesitan ¡Muy! ¡Cuidado! ¡Ataca!